Con mi compañero director, Néstor Pérez Vidal, que era importante, digamos, que esta obra no terminara en Buenos Aires, sino que fuera vista por el público del interior, o sea, buscar otros públicos. Es una obra un tanto para pensar, algunos dicen. Está muy reforzada en la variedad que tiene la puesta en escena, en la actuación, en la diversidad, digamos, por los pasos, así como está parodiando al odiseo, algunos lo conocen por el Ulises, de la famosa odisea de Homero. El actor va tocando, y el personaje, va tocando distintos puertos, que son los puertos por los que pasaba Ulises, hasta regresar a su patria, que hoy, casualmente, mi patria, que es alto, dicen que la patria es la infancia, y bueno, siempre uno tiene un arraigo con esta ciudad, a la cual yo creo que siempre, nunca le he dado la espalda, he venido mucho tiempo, he viajado a dar clases. Yo te iba a contar, ha sido uno, vos, de los formadores de la cantidad de gente dedicada al teatro que hoy tenemos en Salto, que es increíble, ¿no?, porque no hay fin de semana libre en donde algún grupo no ponga en escena algún trabajo, y creo que muchos fueron formados por vos, ¿no? Sí, muchos de esos directores fueron formados por mí allá en el año 95, por mí, otros amigos que también han venido, Mauricio Minetti, por ejemplo, otros que están en Buenos Aires, que fueron a estudiar. Bueno, bueno, esto empezó, creo que el otro día hacía conciencia, porque digo, qué fenómeno este del teatro en Salto, donde el teatro se ha convertido en una nueva opción para la gente, todos los fines de semana tenemos un espectáculo, yo los he venido a ver casi todos, y digo, qué placer es que un pueblo tenga tanta variedad de teatro, ¿no?, y que la gente lo apoye, ¿no? Y recordé, hice memoria, ¿no?, porque recordé que allá por el año 90, 90 y pico, estábamos un poco carentes de directores acá, y me habían ofrecido de parte del municipio venir a dar clases de teatro, y la Secretaría de Cultura de aquel momento me dice, no, vos adulto no le tenés que dar clases, le tenés que dar clases a adolescentes. Y bueno, ahí empezamos la tarea de darle clases a adolescentes, y claro, estoy llegando a la cuenta que esos adolescentes hoy son adultos, están desarrollando sus posibilidades y su profesión, y esto ha florecido, me parece muy interesante el proyecto teatral que hay en Salto, ¿no?, la diversidad de grupos, muy interesante. O sea, que aquel fue el puntapié inicial para tener esta realidad que tenemos hoy, que nosotros la comentamos permanentemente, y quién fue el que, en aquel momento, el que abrió la cabeza como para decir, apuntemos a los chicos. Sí, en ese momento creo que la Secretaría de Cultura, sí, la que tuvo la charla conmigo era Bocha Alessandro. Fue una charla muy interesante, y bueno, me convenció realmente que iba por ahí. Ahora, bueno, fue un momento, así como nosotros, Marcelo Feo, Oscar Trussi, no empiezo a dar nombres, no me quiero acordar de ninguno, bueno, Guillermo Codino, que, bueno, lo recuerdo ahora que murió hace, lo mataron, va, en el año 76. Fuimos formados por Manolo Pacheco, así como Manolo Pacheco abrió las cabezas de lo que andábamos vagando por la esquina de la Gran Rex, y nos reunía y nos metía en un teatro, y así como él hizo eso por nosotros, que la mayoría... Y bueno, uno tuvo esa deferencia de volver a hacerlo, por suerte, tener la voluntad de volver a hacerlo. Yo agradezco haber tenido la voluntad de poder viajar, permitirme viajar y venir a dar clases los sábados, cosa que ahora a lo mejor en este momento me costaría mucho más. Gracias, ¿no?